Hoy en Actitud Latina te damos los detalles del fallo de la corte en contra de DACA y DAPA. ¿Qué es lo que sigue para los miles de inmigrantes sin documentos? Porque desgraciadamente el quinto circuito ha fallado en contra de DACA y DAPA. El siguiente paso, la Corte Suprema. ¿Cuáles son los miedos más comunes en la humanidad y cómo podemos vencerlos? El miedo a la soledad es trabajar un poco en ese ego que nos dice yo tengo que tener una pareja. Es algo que nos conecta desde México a Argentina, Actitud Latina. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítanos en nuestra oficina Allstate Ever. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? ¡Lámanos! Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Señores, ya llegó la media hora más esperada para usted y para nosotras también. Mi nombre es Karina Gasperin. Bienvenidos a Actitud Latina. Betty, ya no andes de vaga. Te extrañamos la semana pasada, Betty. Pues muchas gracias. Sí, hola amigos. Yo soy Betty Coteles. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Y sí, chicas, las extrañé. Una semana pesadita de trabajo también. Pero aquí estoy. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Betty. Yo digo que no hay trío dinámico si falta un elemento. Así que estoy muy contenta de que Betty esté aquí nuevamente con nosotros. Les saluda Gaby González con los brazos abiertos. Quédese con nosotros esta media hora. Así es, muchachos. Y bueno, pues desgraciadamente nuestra comunidad latina en estos momentos se encuentra un poco triste. ¿Por qué? Bueno, porque desgraciadamente el quinto circuito ha fallado en contra de DACA y DAPA. Y el siguiente paso, la Corte Suprema. Pero bueno, hace rato estábamos investigando qué es el quinto circuito como para entender un poquito más de qué se trata esto. Y Betty nos sacó. Como siempre, la maestra nos saca de dudas. Es que lo vi en la clase de sociales. Por eso lo sé. Hasta lo aprendo. Ilústranos, Betty, por favor. Bueno, el quinto circuito, chicas y chicos allá en casita, es nada más que un tribunal de apelación que está dividido. Estos circuitos se dividen en números y en la nación hay 11 circuitos a nivel nacional. El quinto circuito abarca los estados de Texas, de Mississippi y de Louisiana. Esos tres estados son el quinto circuito y son los que fallaron a esta iniciativa. Los que fallaron en contra de esta iniciativa, los activistas están, pues realmente están muy preocupados por el retraso de meses en el fallo que se ha dado en estos momentos. Y pues desgraciadamente, como ustedes saben, el presidente Barack Obama a principio de este año hizo una extensión al programa de DACA. Y pues DAPA no va a entrar todavía en proceso. Así es que de alguna forma u otra lo único que tenemos que hacer en estos momentos nosotros como comunidad es seguir apoyando y seguir poniendo presión, señores. Esto no se acaba. Es como lo hemos dicho muchas veces, dicen con las marchas no logran nada. Ahí está la presión. Ahora, una vez más, hay que seguir presionando para que esto llegue a una solución inmediata. Porque no solamente estamos hablando de inmigrantes latinos, también estamos hablando de inmigrantes de otros países. Sí, y como les decía, perdón Gaby, ya te interrumpí. Como les decía hace rato, también es bueno que, y muchas personas dicen que qué bueno que pasó en este tiempo del año que estamos por terminar. Porque dicen, si le hubiera pasado esta negación o este fallo el año que viene, en enero o a principios del año que viene, entonces no tendría tiempo con esto de las elecciones presidenciales. Entonces todo lo de DAPA, DACA, inmigración, eso pasaría al siguiente término, al siguiente periodo presidencial. Y entonces ya ahí se quedaría enterrado esta iniciativa de DACA y DAPA. Y realmente también una de las cosas importantes es que los activistas, créanme, estaban esperando que esta respuesta iba a ser exactamente la que fue. Que no iba a pasar y que iban a estar deteniendo otra vez todo el proceso. Claro, y Cari, lo dices bien, a veces en manifestaciones o de otras maneras la gente se manifiesta, pero hay que hacerlo con asertividad. Y esto es en tiempo, en momento y en lugar correcto. Y una de esas maneras correctas es por medio de su voto. Entonces nosotros los hemos alentado constantemente de que se registren. Y es que hay una solicitud de inscripción de votante que solo pueden llenar las personas que son ciudadanas por haber nacido aquí o naturalizadas. Y bueno, pues hay una serie de requisitos que usted tiene que seguir. Ahora bien, esa solicitud la va a encontrar en español, pero ¿qué pasa? Las respuestas tienen que ser en inglés. Y también hay una guía muy práctica que te dice, o sea, realmente son dos hojitas muy rápidas a llenar que nos pueden ayudar. Además, si tienen y necesitan ayuda, hay muchas organizaciones también aquí en el estado de Washington que están haciendo campañas para ayudar a la gente a registrarse y votar. Como lo dijo Gaby, ok, a lo mejor el inglés no es algo que usted puede hacer tan fácilmente, pero ahí está su hijo, ahí está su hija. Que le ayude, por favor, si usted es ciudadano de este país, regístrese y vote porque realmente va a haber cambios muy fuertes y el voto latino va a ser muy, muy importante para estas próximas elecciones. Sí, y aparte, Cari, otra vez, perdón. Aparte, Cari y Gaby, cuando dice Gaby, bueno, es que tienen que ser las respuestas en inglés, es verdad, pero son formularios con preguntas muy sencillas que no importa, o sea, en qué, bueno, por ejemplo, el nombre. Este, no lo va a poder traducir si usted se llama Pablo o se llama Margarita, no lo va a poder traducir porque se llama Margarita. Este, también, por ejemplo, la edad, cosas, son, este, son nueve preguntas, ¿verdad? Son nueve preguntas. Sí, mira, aquí precisamente ahorita que platicas de ella, también es muy importante el término, la fecha límite de inscripción son 30 días antes de las elecciones, cada estado tiene diferentes, por ejemplo, Florida está solicitando 29 días antes, entonces el estado de Washington 30, y lo que van a solicitar es muy básico. Primeramente, el nombre, su domicilio, su dirección postal, su fecha de nacimiento, su número de teléfono, su identificación, puede ser la licencia, en caso de que no tenga licencia, pueden ser los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social, y si no, el mismo estado le va a asignar un número, y va a tener que poner la selección de partido político en el estado de Washington, no es obligatorio ponerlo, la raza o grupo étnico al que pertenece, y finalmente, su firma. Entonces, aunque es muy básico, es importante que lean, que se cercioren de que están poniendo su información correcta, y de que en caso de que necesiten apoyo, Kari lo dice, una hija, una prima, una hermana, son expertas a veces en el idioma. Sí, si tenemos ayuda para cuando les gusta andar echando chisme, o que vamos a cocinar, todas juntas, también, júntense un grupo de amigas, júntense un grupo de amigos, y si saben qué, vamos a registrarnos para votar, pues ahora nos ayudamos aquí entre todos, y lo hacemos, si nos reunimos para otras cosas. Que no nos reunimos para algo tan importante como es esto. Oye, y qué bien lo dices, organizar una reunión ahí en su calendario, está en casa de su amiga, imprimen las formas, responden sus dudas, y a lo mejor hasta pueden imprimir dos, una para ensayar, una para hacerlo formalmente, y la verdad es que apoyándonos es como podemos lograr las cosas. Y luego se convierten en expertos y ayudan a otras personas. Oye, qué padre, hay que impactar. Hay que impactar y hay que generar cambios, porque realmente es importante para nosotros, yo sé que mucha gente se encuentra en un estado de depresión ahorita, porque nada está sucediendo, no nos demos por vencidos, ¿ok? Eso es bien importante, no darse por vencidos a la primera. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir apoyándonos, vamos a seguir creando cambios, y bueno, la mejor manera también de crear cambios es unidos como comunidad, unidos como ciudad, unidos como estado, así es que juntos vamos a hacer la diferencia de todo, no cabe duda. Muy inspirador el mensaje, me siento más fuerte. Yo sé que ahí en casita usted también nos está respaldando, entonces bueno, pues unidos de las manos, trabajando activamente, podemos lograr mejores resultados. Y a votar. Y a votar. A votar, que es la única manera en que nosotros podemos realzar la voz. Las marchas ya lo hemos dicho, sí ayudan, pero su voto es esa firma silenciosa. Y ahorita regresamos, porque ya se nos acaba el tiempo. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios, nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, quickbooks, trámites de ITIN, 425-235-5336. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítenos en nuestra oficina Allstate Ever. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Bueno, usted sabe cuáles son los miedos más comunes en la humanidad. Usted no está exento. Nadie está exento. Hay cuatro miedos que mueven al mundo, señores. Y ahorita le vamos a decir cómo podemos cambiar esa forma. Ahí les va, chicas. Miedo a la soledad. Miedo a la escasez. Miedo a la enfermedad. Y miedo a la muerte. Esos son los cuatro miedos más grandes que tiene el ser humano. ¿Cuál tú dirías, Kari, que es el miedo más grande que tú tienes de estos cuatro que nos acabas de dar? A la muerte. Pues a la muerte. Realmente a la muerte. A la soledad no le tengo miedo. La soledad es algo que también es bonito. Si sabe uno disfrutarla y si sabe uno manejar bien su tiempo. A veces necesita uno esos cinco minutos de soledad para realmente estar en paz con uno y en paz con los demás. ¿Y el tuyo, Gaby? Fíjate que yo creo que el mío ha ido cambiando conforme ha ido creciendo. Precisamente cuando llegué aquí a Estados Unidos yo creo que el más grande era el miedo a la soledad. Porque dejaba mi familia, dejaba mis amigos. Entonces realmente no sabemos estar solos. Yo no sabía estar sola. Ahora tengo una hermosa oportunidad de compartir conmigo misma, de reflexionar. Pero de repente asusta. Bueno, y ahora no está mi mamá, no está mi primo. Entonces tienes que aprender a... ¿Quién podrá ayudarme? Sí, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pues tú solita. Sí, pero... Fíjense que yo mi miedo ahorita en esta etapa de mi vida, a estos cuarenta y tantos, a veinticinco, perdón. Si es que es verdad, ahora los cuarenta son los nuevos veinte, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense que yo tengo un poquito más miedo a la enfermedad. No tanto a la muerte, porque bueno, digo, o sea, ya la muerte no va a tener solución. Pero si yo me enfermo, empiezo a estar pensando, ¿y mis hijos? ¿Y si no estoy ahí para ayudarlos y todo? O sea, estar enfermo, sobre todo de algo grave, un cáncer, cosas crónicas, eso sí, eso sí le tengo mucho miedo. Y entonces hay que empezar a comer bien. Viene la mamá. Realmente nos espanta la mamá, esa que quiere proteger a los hijos todo el tiempo y que realmente es un miedo muy grande, como lo dices, Betty, a las enfermedades crónicas, el cáncer, ese tipo de enfermedades que poco a poco van desgastándote personalmente y desgastando a tu familia también. Pero bueno, pues realmente la solución la tiene usted en sus manos. ¿Cómo puede cambiar esta parte? Bueno, hay diferentes opciones. Primero, por ejemplo, para evitar tener el miedo a la soledad es trabajar un poco en ese ego que nos dice yo tengo que tener una pareja, necesito tener a mis hijos aquí junto a mí, necesito tener esto. No, poco a poco vaya usted abriendo su espacio y créame que va a empezar a disfrutar la soledad. Porque no significa que esa soledad, ese miedo a la soledad que usted tiene va a ser eterno. No, nada más hay que aprender a apreciar esos momentos de soledad para poder disfrutar de una forma diferente también la vida a nuestros hijos y a nuestra pareja. Claro, y aquí yo creo muy importante, yo creo que los adolescentes están más propensos a veces a unirse a grupos en donde ni comparten los mismos valores ni comparten la misma mentalidad, pero por el temor a quedarse solo o a no pertenecer se unen. Entonces yo creo que vale la pena que nos reunamos con gente que vibran con nuestra misma intensidad, de nuestra misma sintonía y sentirnos cómodos. Puedes estar rodeado de muchos, pero si no te sientes cómodo, te puedes sentir solo finalmente. No, y que tengan los mismos valores, ¿no? O sea, que piensen como tú, que estén en el mismo, que el futuro y sus valores y esos sean casi los mismos. Porque de repente, o sea, no haces como click con alguien que a su futuro no quiere otras cosas diferentes a las tuyas. No te ves en el futuro de ellos tampoco, ni te ves en el futuro con esa persona, entonces realmente rodearse de buenas personas así como nosotras es bien importante. El miedo a la escasez, señores. El miedo a la escasez es algo que también, uno de los miedos más grandes. ¿Por qué? Por tener miedo a que no vamos a tener dinero, no vamos a tener trabajo, no vamos a tener, no vamos a tener. El miedo a la escasez es algo que también mueve al mundo y simple y sencillamente uno tiene las oportunidades y tiene que aprender a tomarlas, ¿ok? Por ejemplo, no tienes el trabajo de tus sueños en este momento, pero si este trabajo te va a permitir en un tiempo obtener el trabajo de tus sueños, ¿ok? Vívelo, aprovechalo, que esto va a hacer que llegues a lo que tú deseas. Y ciertamente, Cari, esos miedos nos alertan. Ese miedo a la escasez nos hace tomar otras medidas como, por ejemplo, ahorrar, como ponernos a estudiar más, como enfocarnos en lo que queremos. Entonces, el miedo no es malo, es parte de nuestras emociones básicas y también ayuda a movernos. Entonces, es importante no llegar hasta que sea un miedo irracional, sino trabajar en él para que poco a poco se vuelva no un miedo, sino una preocupación ligera. Sí, ¿saben qué, chicas? Yo hice una pequeña encuesta en mi salón de clases, porque a los que no saben, doy clases de GED en español. Entonces, les pregunté a mis alumnos, oye, ¿a ustedes qué tienen miedo? Y fíjense que me dieron 10 puntos, los digo rapidito. La mayoría de las personas dijo la muerte. Luego, el número 2, en el segundo lugar quedó la soledad, la enfermedad y el cuarto lugar fue a la pérdida de un ser querido. A eso le tienen pavor. Otros me contestaron a enamorarse. Maestra, tengo miedo a enamorarme. Otros al futuro, este, a fracasar, a los cambios. El noveno fue a la crítica y el décimo lugar, este, dijeron mis alumnos, tengo miedo a no cumplir mis metas y mis sueños. Es que paso a paso, nada más, simplemente dar el primer paso te va a llegar a lo que quieres hacer. Y muchas veces, y es cierto, los miedos nos impiden hacer lo que queremos, ¿ok? Los miedos nos atrapan de tal manera que no nos dejan pensar, que no nos dejan sentir la muerte, el miedo a la muerte, como lo platicábamos antes. Es algo que va a llegar, que no tiene un día ni una hora, pero es uno de los miedos más grandes. Entonces, totalmente relax. Y también platicar, platicar, platicar nos ayuda. Se vale tener miedo, se vale tener preocupaciones. Entonces, acercarse a alguien a quien usted le tenga confianza y compartir esos miedos. A lo mejor tienen una perspectiva que le puede ayudar a cambiar su manera de pensar y a sentirse mejor. A sentirse más fuerte. Seguro, fuerte, acompañado. Y eso sí, las amistades, la familia, no hay mejor como rodearse de gente positiva y como nosotras. Que le ayude a disipar todos esos miedos que usted tiene. Nosotros queremos saber qué es lo que usted piensa y cómo puede respondernos, pues, a través de nuestra página de Facebook. Queremos saber cuáles son sus miedos más grandes. ¿Qué es lo que, a lo que le teme tanto a usted? Por favor, denos sus mensajes a través de nuestra página de Facebook. No tenemos que ir a un corte comercial. Ahorita regresamos con más. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos. Te explicaremos tu programa de rehabilitación. Y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios. Nómina de empleados. Libros contables. Auditoría. Certificados. QuickBooks. Trámites de ITIN. 425-235-5336. ¿Cuáles fueron tus ojos o tu voz? No, 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 no. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte. Y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítanos en nuestra oficina Allstate Ever. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Y nosotros seguimos discutiendo de nuestros miedos. Aquí en el estudio nosotros nos quedamos. ¿Cuántos miedos tiene la humanidad, señor? Pero vamos a cambiar y vamos a ponernos bien contentos, vamos a reflexionar y vamos a compartir con ustedes nuestra sección de refranes. Porque el día de hoy traemos frases de reflexión para todos ustedes, para que juntos cambiemos esa forma de pensar y nos motivemos mutuamente. Y mira que es una excelente época del año, ya estamos por finalizar, entonces muchas preguntas vienen a nuestra mente, muchas cosas revisando las buenas, las que queremos que sean diferentes. Entonces, hoy de verdad que estamos reflexivas, emotivas y sensibles. Y de todo. Yo les traigo la primera. A ver, vamos a ver, que estamos un poquito reflexionando, como dice Gaby. Miren, dice, Dios convierte las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y los problemas en bendiciones. Y eso nos lo mandó, bueno, no nos lo mandó, vi en el muro de Facebook de Norma Judith, una de nuestras fans. Y le agradezco porque es una frase muy para reflexionar, ¿no? O sea, si tú ves esos problemas como algo negativo, o sea, es mejor que lo veas como una bendición, ¿no? Qué bueno que me pasó este problema porque aprendo de eso. Como una oportunidad para salir más fuerte y triunfado. Sí, así es. Eso es definitivo. Sale, Gaby. Yo tengo otra, chicos. A ver, a mí me encantó. Dice, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Ay. Ay, de eso es que... Sí, llegadora. Esas son llegadoras. Me mata a veces. Sí. Es que es cierto, no hay ensayos. Aquí no hay ensayos. Es una vez y párale de contar. Pues le va a la mía. La vida te va enseñando quién sí, quién no y quién nunca. Creo que no necesita mucha explicación. Sí, es verdad. Tenemos este... Hay personas que las debemos dejar por un ladito. Que las dejamos pasar. Sí, pasar. Y esas nunca. Bueno, ahí les va otra. El dolor es inevitable. La miseria es optativa. Entonces, nosotros podemos pasar por muchos problemas toda la vida. Siempre vamos a estar en constantes obstáculos y todo. Y sufrimos porque nadie está exento de... Exento de... Exento de... Perdón, exento de sufrir. Pero depende de nuestra actitud, cómo veamos esas cosas, cómo podemos actuar o reactuar o tener una reacción ante esos problemas. Y si nosotros queremos ser miserables y pasárnosla mal y todo eso, pues ni modo, hay que seguir chillando. Pero... Y es que hay muchas cosas en nuestro entorno, muchas variables que no dependen de nosotros. No las podemos controlar, no las podemos manejar. Entonces, aprendamos a diferenciar lo que está en nuestras manos y a trabajar en lo que sí podemos. Y lo que no, pues, let it go. ¿Cómo dirían? Let it go, let it go. Yo tengo otra que dice... El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez, pero con más inteligencia. Sí. Sí, es verdad. Sí, ahora sí que fue uno tras otro. Ahí le va el mío. Mi edad no define mi madurez. Mis notas no definen mi inteligencia. Y los chismes no definen quién soy yo. Ándale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cari, ahorita me hiciste pensar en las etiquetas que a veces nosotros somos muy dados a decir, eres flojo, eres esto, porque la persona no hace una de las actividades. Pero por una cosa nosotros generalizamos. Entonces, no somos eso, no somos la profesión que tenemos, no nada más somos hermanos, no nada más somos primos, somos muchísimas cosas, ¿no? Así es. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero regularmente esto pasa en el periodo de la preparatoria, de la high school, de la universidad, cuando estás involucrado en otras actividades que eres más joven, más inmaduro, que realmente la gente hace chismes alrededor tuyo o toma comentarios de otras personas y te los pone en tu persona y se hacen unos conflictos tan grandes. Señores, los chismes no definen a las personas. Si usted no conoce a alguien, no lo juzgue, ¿ok? Primero, dése la oportunidad de conocer a esa persona y usted juzgue, ¿ok? No haga caso a los chismes. Y eso va para toda mi gente, que a nosotros nos encanta el lavadero. ¿A poco no? No, hombre. Pero sí, hay que hacerle caso a Gladys, como dice, cinco minutos. Nos permitimos solamente cinco minutos de chismes, se acabó y vamos adelante. Porque nos gusta, nos gusta. Pero bueno, tengo otro que dice, algo relacionado, someterse al que dirán es una forma de esclavitud socialmente aceptada. Y es verdad, con relación contigo, contigo, con lo que dijiste, porque si nosotros estamos etiquetados o nos etiquetan de cierta manera y estamos este, es que no, yo ya no voy a hacer esto porque el que dirán y no voy a hacer esto porque qué va a decir mi vecinito o qué va a decir la vecinita o mis parientes o mis tíos o no me divorcio porque mi mamá y mi familia nunca se divorcian. Y entonces vivimos en esa esclavitud que, o sea, que es una esclavitud silenciosa, pero dañina también, horrible. Y digo, vida es solo una. Entonces nosotros somos los protagonistas de esa historia y pensar cómo es que queremos vivirla sin estar atendiendo a lo que dicen, a lo que quieren o a las expectativas de otros. Y bueno, pues aquí tengo otra que dice que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Y esta fue de Charles Darwin, ¿cómo ve? Así que, ¿usted está listo para los cambios? Hay que estar preparados todo el tiempo y también enseñarles a nuestros hijos, a nuestros familiares, a acoger con los brazos abiertos las cosas nuevas. Así es, y ahí te va uno más. No dejes que termine el día sin que hayas crecido un poco, sin haber sido feliz y sin haber aumentado tus sueños. Todos los días, trabaje usted en sus sueños, trabaje usted en lo que quiere hacer, olvídese de las etiquetas, olvídese de todo lo demás, señor. Porque, ya lo dijo Gaby, vida solamente tenemos una. Sí, no, es verdad. Qué reflexiva, sí, hasta suspiré ahorita, Kari, que estaba diciendo, sentí que mi alma se relajó. Les digo uno para finalizar el segmento, ya luego nos despedimos, Kari. Claro que sí. Este, porque este dice, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Entonces, si usted quiere algo, luche por ello. Y lo dejamos con el último antes. Las mejores cosas de la vida no son cosas, son sentimientos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter. Y si se perdió algún programa, nuestro canal de YouTube, Actitud Latina. Y también nuestro correo electrónico, comparte, arroba actitudlatina.com. Nos vemos. Sayonara. Hasta pronto.